A partir de hoy se inicia un ciclo de jornadas de capacitación en justamente herramientas de salud mental y consumos problemáticos organizado por el Ministerio de Salud Pública pero en coordinación con el Ministerio de Coordinación y el Ministerio de Justicia. Quienes van a recibir justamente esta capacitación la van a recibir los orientadores que trabajan en los centros de atención a la niñez y adolescencia de la provincia de Corrientes. Van a ser dos fechas ahora en abril y dos fechas en el mes de mayo. Por lo tanto el trabajo, el objetivo es dar justamente herramientas tanto en lo que implica la salud mental cotidiana, lo que implica el abordaje en crisis, tanto cuando aparecen problemáticas ligadas a salud mental o a consumo problemático debido a que la población justamente de niños, niñas y adolescentes que albergan estos centros de nuestra provincia son ya situaciones en donde hay muchas vulnerabilidades y estas problemáticas aparecen cotidianamente. Sabemos que hay centros de día en toda la provincia, ¿cómo están manejando con ese tema y qué función cumplen? Bueno, justamente el trabajo que tenemos como Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Plan Más Vida es indispensable para poder justamente llevar adelante estas estrategias de abordaje, no solamente preventivo, sino también, digamos, de reinserción y rehabilitación en toda la provincia. Por eso la temática y la modalidad que se trabaja en los centros de día del Plan Más Vida tiene que ver justamente con el abordaje ambulatorio de la familia, del grupo en sí, que es lo que realmente ayuda para salir del problema.